La Escuela Municipal Ana Frank es una institución de educación parvularia y básica fundada en el año 2003 en uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la comuna de Quilicura. Nuestra escuela tiene como principal misión respetar la diversidad étnica, cultural y social que desarrolla habilidades cognitivas, sociales y académicas para el logro del aprendizaje de los estudiantes. De hecho, el establecimiento acoge a alumnos de diversas nacionalidades, peruanos, colombianos, venezolanos y haitianos, quienes se integran rápidamente a nuestra comunidad, generando importantes lazos con el resto de los estudiantes. Bueno, los alumnos de la Escuela Ana Frank se caracterizan porque son estudiantes muy alegres, donde son muy solidarios, alumnos que se respetan, que respetan las diferencias, alumnos que comparten sus experiencias, sus saberes y también que buscan, indagan y buscan ser mejores cada día. El establecimiento cuenta con 785 alumnos distribuidos en 20 cursos, desde prekínder a octavo básico. Con 46 profesores y 36 asistentes de la educación, posee 20 salas de clases, además de sala de enlaces, de recursos, biblioteca y sala de trabajo, donde los estudiantes reciben los conocimientos necesarios para una formación integral. Además, cuenta con un cuerpo especializado en el programa de integración escolar, para alumnos con capacidades diferentes. Nuestra escuela se destaca por los talleres extraescolares que aquí se realizan, tanto artísticos como científicos y deportivos. Entre los primeros están Medio Ambiente, Robótica, Teatro y Literatura. El taller literario de Ana Frank me motivó bastante en la lectura. Ser la primera alumna en Ana Frank que publica un libro me hace bastante feliz. A mis compañeros igual les hizo feliz ir a verme, y a mi familia igual. Pero ha sido bastante importante porque hay varios compañeros que ya están en el taller conmigo, que han escrito mucho. Cosa... Geniales. Mientras que en los talleres deportivos resaltan los de handball, fútbol, básquetbol, tenis de mesa y voleibol, los cuales han permitido a nuestros estudiantes obtener numerosos premios a nivel comunal y provincial. Los beneficios que se generan en el estudiante al participar en los talleres deportivos es tener un contexto de comunidad y de equipo que se genera en cada competencia, en cada entrenamiento. Además de eso, ellos van conociendo y generando mejores actitudes dentro de su labor como jugadores y como estudiantes. Nuestra escuela busca ser una comunidad educativa líder en la formación de estudiantes, afianzando su autonomía para construir relaciones basadas en el diálogo, como una herramienta fundamental de convivencia. La Escuela Municipal Ana Frank, una institución que basa su enseñanza no solo en el aprendizaje académico, sino que también en la formación artística y valórica de los alumnos, con la idea de educar personas íntegras que puedan trascender más allá de la sala de clases. Gracias.